Bienvenidos sean a su programa La Riqueza Infinita con Jackie Harmony. Conexión con tu ser interior, despertar tu conciencia, empoderamiento, espiritualidad, sanación magnificada a través de las energías. Todo esto lo podrás ver en La Riqueza Infinita con Jackie Harmony. Gracias a todos ustedes por darme la oportunidad cada semana de compartir este espacio de Luz, Amor y Almonía. Un programa creado para ti y para todos, para que juntos formemos la vida que merecemos, para que juntos nos formemos en el amor, la salud, la abundancia y la propiedad. Y aprendamos a conectarnos con las leyes del universo infinito. Dios no castiga a mi ser de luz, simplemente que a veces hemos, por falta de conocimientos, hemos violado alguna ley del universo y por eso quizás estamos viviendo algunas pruebas. Yo te doy las gracias por estar ahí. Si estás ahí no es por casualidad, es por una causalidad. Dios quiere que tú te conectes con este espacio para que escuche algo y ese algo cambia tu vida, la de lo tuyo y para que tú trascienda tu vida y la de los demás. Mi gente de Luz y de Amor han oído decir la frase, nací pobre y voy a morir pobre. Muchas gentes dicen eso. ¿Por qué? Han sido formados de esa manera. Han sido llenados de esas creencias, de esas falsas creencias que le han dicho que si eres hijo de un padre pobre, tú vas a nacer y vas a morir pobre. Si eres hijo de un ser humano pobre, es porque tú no mereces la propiedad. Inclusive, gente de Luz, hay personas que acusan a sus madres, hasta la golpean, le pelean y le dicen, por tu culpa yo no soy próspero, por tu culpa yo no tengo una profesión, porque te casaste con ese hombre pobre que es mi padre. Señores, nada en la vida es por coincidencia, todo es una incidencia. Si tú naciste en ese lugar de escasez es porque tú tienes un aprendizaje, porque tú eres pobre, no es cierto que siempre tú vas a ser pobre, no es cierto mi gente de Luz. Eso hay que cambiar, hay que erradicar ese sentimiento que tú tienes ahí, ahí. Y para eso te tengo una cápsulita, esa cápsula que yo quiero que tú la escuches, pero que tú te sientas y no te muevas, que estés pendiente, porque cada frase que tú vas a oír en esa cápsula puede cambiar tu vida. Tú naciste para ser próspero, tú no naciste para estar ahí. Yo te voy a dar algunas ideas para que tú las siembres en tu ser, claro, en el orden divino, si tú quieres, porque yo quiero que tú tengas un libre albedrío. Escucha con detenimiento si esto que yo te voy a decir es realmente lo que tú necesitas. Intentí copiar o intentí soltar. Oye, ahí está. Oye, mi gente de Luz y de Amor, mi gente de Luz. La relación que todos tenemos con el dinero es la relación que tenemos con nosotros mismos. Muchas veces se nos han instalado falsas creencias como el dinero. Por ejemplo, los ricos son malos. El tener dinero no es espiritual. Si tú eres rico, tú vas a ser ladrón. Entonces, esas falsas creencias son las que nos van limitando en la manera como vamos a percibir el dinero. Otra cosa que es terrible, desde pequeños se nos han enseñado, si somos hijos de padres pobres, vamos a ser pobres. Y tenemos un linaje que dice también, nacimos en la pobreza y vamos a morir en la pobreza. Quiero que de este momento tú empieces a sanar esos pensamientos del dinero. Hazlo tú y tú verás como tu familia se va a sanar con tus pensamientos. Empieza, el dinero persigue a quien lo busca honradamente también. El dinero persigue a quien nos respeta. El dinero persigue a quien ama realmente el trabajo. Y se prepara para estar en los medios de producción. Pero también el dinero persigue a quienes creen en los milagros. El dinero persigue a quienes con fe le piden a su ser superior que lo ayude a alinearse con la enemiga del dinero. Repite siempre, yo soy amada por el dinero. El dinero viene a mí milagrosamente. Todos aman que yo produzca dinero su ajá. Yo quiero que de este momento tu relación con el dinero se vuelva amorosa. Muchas veces cuando no recibimos dinero, cuando no trabajamos, odiamos el dinero y hasta odiamos las personas que trabajan. Empieza a bendecir las personas que tienen dinero. Empieza a bendecir el dinero. Busca la manera de relacionarte con el dinero como si fuera tu mejor amigo. Cuando tú lo recibas, organízalo en tu cartera. Cuando tú lo recibas, piensa realmente en las cosas que tú vas a comprar si realmente las necesitas. Piensa que el dinero es una energía. Es una energía que no se estanca. Se estanca en nuestras mentes con el escasez, con el dolor, con el miedo. A la medida que tú empiezas a soltar el miedo, a liberarte y pensar que el dinero se está acabando. Recuerda que los bancos cada día producen más dinero y reciben más dinero. Entonces alíñate con esa energía. Con la energía de hay más dinero disponible en el universo para mí. Pon la machi valla, un secretito esotérico del dinero. Báñate siempre con hoja de laurel. Pon la esencia de pachulí y canela. Haz esto los domingos regidos por el planeta sol. Y vístete los domingos de amarillo o de dorado, que es un color que se conecta con la energía del padre sol. Y tú verás como poco a poco van a suceder los milagros. Los milagros no surgen de la noche a la mañana. Tienen su momento. Pero recuerda que la fe obra milagros. Relaciónate con el dinero como si fuera tu mejor amigo. Repite afirmaciones positivas y después dile, suaja, namaste donde tú y yo somos uno. Que este mensaje del dinero llegue a tu vida y salen tus descendencias. De ti depende, ya tú tienes el mensaje. El dinero es tu amigo y nunca te faltará. Confía en tu Dios interior que eso que te está faltando viene de tu mente. Ábrete a recibir y verás como van a venir milagros en tu vida. Vas a llegar una noticia de un dinero que tú no esperabas. Namaste mi gente luz. On chiri mahalashmi. Che hay namaha. Che, che, che. ¿Mi gente luz verdad que le gustó? Claro que sí. Hay muchas verdades encerradas en esa pequeña cápsula. Muchas veces nuestra vida ha cambiado en un momento. Muchas veces hemos tenido prosperidad y abundancia. Y quizá por un error que hemos cometido, hemos perdido ese dinero que hemos trabajado. Muchas veces yo lo digo a muchas personas. Si tú quieres que tu mundo cambie, cambia tu entorno. Sal de la zona de confort. Si tú quieres salir de la pobreza, tienes que prepararte. Tienes que quitar esos conceptos preconcebidos del dinero. Tienes que dejar de pensar, como dije anteriormente, que los ricos son ladrones, que los ricos son malos. Al contrario, muchas veces nos llenamos de resentimiento, nos llenamos de odio. Porque como tenemos escasez, queremos que todo el mundo lo tenga. Entonces, señores, hay que cambiar nuestros patrones de conducta. Esos patrones de conducta repetitivos son los que muchas veces nos tienen anclados en la falta de prosperidad. Esa falta de prosperidad es simplemente un aprendizaje. Pero yo te aseguro que si tú continúas en este programa, tú vas a aprender muchas cosas que te van a ayudar. Y siempre, señores, este es un programa de empoderamiento. Aquí vamos a tener esta noche cápsula del dinero, pedido por Marianela, pedido por esas mujeres de New Jersey y esas mujeres de Colombia y Costa Rica. Mujeres de luz y de amor, yo quiero que cada día ustedes saquen algo diferente en este programa para que lleguen cosas diferentes en su vida. Yo quiero de todo corazón que ustedes se llenen de lo mejor, de salud, de amor, de abundancia y sobre todo de sabiduría para que tomen las decisiones correctas. Muchas veces una decisión incorrecta puede cambiar tu vida y convertirte en un ser humano con falta de salud, de prosperidad. Entonces, mujeres de luz y de amor, denle las gracias a Dios por este momento. Aprendan a bendecir las cosas que ya tienen. Hay un error que muchos tenemos y es, y vamos a decir todos, porque todos estamos en este globo terráqueo. Tenemos la mala costumbre que cuando sentimos la falta de dinero, no bendecimos lo que tenemos. Entonces, tú tienes una familia, tienes hijos, tienes nietos, tienes cosas por las cuales bendecir. Aprenda a bendecir lo que ya tú tienes en este momento para que lleguen otras bendiciones. Recuerda que cuando bendecimos, sumamos más. Otra cosa que tenemos que hacer, tenemos que ahorrar. Hay personas que cuando tienen dinero, gastan su dinero innecesariamente en cosas banales. Entonces, eso trae falta de dinero. Muchas otras cosas que también tienen que cuidar es la forma como ustedes hablan. Siempre viven contando la falta de dinero, la falta de prosperidad, contándole a los demás como que a los demás les importa. No, señores. Cuiden lo que dicen. Hablen positivamente. No instalen cosas negativas. Miren, señores. Hay que cambiar muchos patrones de conductas. Uno de ellos es la envidia. La envidia atrae falta de prosperidad. La envidia atrae mucho karma. Oh, na, machi, vaya, gente, luz y amor. Y aquí les tengo una casa del dinero para que aprendan que el dinero es de Dios. Y el dinero es una energía que si la aprendemos a usar correctamente, esa energía se va a crecer. Y, señores, denle la bienvenida al jabón de sándalo, al spray de sándalo. Denle la bienvenida a los baños de canela con hoja de laurel. Denle la bienvenida a los baños. Vayan a armar. Miren, el agua. El agua es plenitud. El agua es un elemento que tú tienes que utilizarlo siempre. Cuando te sientas con la vida estancada, cuando te sientas solo o sola, ve al agua. Camina en el agua. Camina descalzo. Mira, yo estoy descalzo en este momento. Conectándome con esto que Madre Tierra tiene para mí. Oh, na, machi, vaya. Y estuvimos celebrando la Pacha, mama. Pacha significa universo. Mama, Madre Tierra. Señores, vamos a celebrar la naturaleza. La naturaleza es hermosa. Oh, na, machi, vaya. Y la alegría trae prosperidad. Vamos a sanar la falta de pobreza. Recuerden que la pobreza es mental. No tiene que ver con la economía ni el dinero. Recuerden siempre, la pobreza es mental. No tiene que ver con el dinero. Hay personas que tienen mucho dinero y son muy pobres espiritualmente. Oh, na, machi, vaya. Ahí está la cápsula. Yay, yay, yay. Oh, clean, clean, mi gente. Lucy de Amor. Como Madra Blanca, me encanta trabajar con la energía del dinero. Y más, poder ayudarte a conectarte con ese cubera. Yo quiero que en este momento, tú te centralices y pienses qué es lo que realmente te hace falta. Qué es lo que está pasando en tu vida. Qué está pasando en tu interior que tiene bloqueada la energía del dinero. Para ello vamos a hacer un sencillo ritual. Un ritual que te va a ayudar, pero es importante cuando hagas estos rituales que te sientas desconectada del dolor, que sientas confianza, que sientas fe, que tu fe sea más grande para atravesar todos los obstáculos, que tú sientas que puedes atravesar la montaña más alta. Tienes que entusiasmarte. Si no tienes fe, si te sientes autocriticada, si te sientes autolastimada en el momento o confuso, no lo haga. Este ritual lo vas a hacer un día domingo reído por el planeta Sol. Ese planeta que nos ayuda a iluminar los caminos para que podamos atraer el dinero que tanto necesitamos. El domingo es un día muy auspicioso para trabajar con la energía del dinero, pero también es un día auspicioso para compartir con la familia. Oh, na machi vaya, mi gente de luz y de amor. Para esto le voy a recomendar también. Tenemos la mala costumbre de coger la cartera o el monedero, tanto hombre como mujer, y guardar todos los recibos de la tarjeta de crédito. Y todo lo que compramos, no. Búsquense un sobre regular. Póngale el año para que sepan de qué año es el recibo, porque deben guardarlo. Y guárdenlo ahí. En la cartera no guarden recibo de compra, porque entonces no están dejando espacio para el dinero. Y eso no es lo que queremos en este espacio infinito. Tú la vas a limpiar. Los domingos siempre limpia tu cartera. Búscate aceite de patchouli o te va a una botánica, a cualquier botánica y compra aceite del dinero. Pero limpia tu cartera y utilizando el mantra CLEAN, CLEAN, tú vas a limpiar tu cartera. La van a impregnar de este mantra esotérico. Este mantra, este mantra que era un poderoso, este mantra que atrae tanta energía del cubera. CLEAN, repite siempre CLEAN, CLEAN, CLEAN. Entonces, ¿qué vas a hacer? Búscate un sobre rojo. Ese sobre rojo, si no tienes un sobre rojo, te puedes buscar sencillamente tu papel rojo y lo puedes doblar. Ahí tú vas a colocar una moneda, un peso. Vas a colocar un peso, normalmente. Vas a colocar una moneda de plata. Vas a colocar una moneda dorada. Vas a colocar una hoja de laurel. La hoja de laurel nos conecta con la prosperidad. Esa heredad de laurel, inclusive, yo recomiendo que ustedes de vez en cuando se haga un somero de laurel. Lo quema y se lo pasa en forma de círculo, siempre cuidándose del fuego. Y también le vas a colocar, vas a buscar clavo dulce, canela y polvo de imán. Y le vas a echar un poquito, siempre repitiendo el mantra CLEAN, CLEAN. Vas a hacer tu nombre, vas a escribir tu nombre con lapicero rojo. Y encima, ocho veces, le vas a escribir el mantra CLEAN, CLEAN. Encima, tu nombre. Y encima, CLEAN, CLEAN. Ocho veces. Este es un mantra, mira, muy próspero. Un mantra que te va a conectar. Tú vas a sentir como esos bloqueos. Porque realmente, mire, la pobreza empieza en la mente. Y se manifiesta en nuestro diario vivir, en nuestras decisiones, en nuestro espacio, nuestra familia, nuestro linaje familiar, nuestros hijos y nietos. Entonces, con esto usted se va a ayudar. Pero tiene que tener mucha fe. Después usted va a cerrar el sobre. Le vas a poner un poquito también de aceite del dinero. O aceite que usted va a conseguir en la botánica, que es muy económico. O aceite de pachulí también. Y lo vas a decir, CLEAN, CLEAN. Si también tiene semillitas, por ejemplo, trigo, arroz, cualquier tipo de grano, le vas a colocar. Porque el grano siempre no conecta con el crecimiento, la prosperidad. No conecta con la madre tierra, con el Pachamama. Pachamama significa universo y mamá significa tierra. Entonces, usted le va a colocar este sobre. Usted lo va a guardar en su cartera, repitiendo el mantra CLEAN, CLEAN, CLEAN. Mi gente, Luz, lo van a guardar y van a decir, CLEAN, el dinero es mi amigo. El dinero me pertenece. El dinero ama, me ama. Tomo decisiones correctas con el dinero. Soy una con el dinero. Yo comparto mi dinero energéticamente con los demás y armoniosamente. No me duele regalar dinero. Siempre que tenga algo, regale algo, done algo. Eso ayuda. Mire, la vida es un camino. Dar y recibir. Hágalo. Repita el mantra CLEAN. Ouna, machi, vaya. Este ritual, hágalo de caso. Yo en este momento soy de caso. Siempre que haga rituales, conéctese con la tierra. Hágalo de caso. Cuando haga este ritual, póngase algo rojo. El rojo no conecta con la prosperidad. Este ritual es bueno hacerlo cuando el sol esté bien encendido a las 11 de la mañana. Este ritual hay que hacerlo de día, cuando el sol esté bien fuerte. Y esto lo puedes dejar ahí durante todo el año. Si quiere, cada seis meses, usted lo puede cambiar. Y el sobre, enterrarlo. Sacar la moneda y donarla. Y renueva su sobre. Pero yo quiero, mi gente, luz, que el mantra CLEAN, tú lo repita. Y haga tres respiraciones profundas. Y le dé las gracias a Dios por anticipado. Porque todo lo que usted quiere en esta vida, se le va a manifestar. Usted va a despertar su fe interior. Usted va a atravesar todos esos obstáculos. Lo vas a vencer en el orden divino. Om Namah Shivaya. Namaste. Donde todos somos uno. Kling, Kling, Kling. Che Ma. Restablece tu relación con el dinero. Transforma tu vida. Disuelve todo lo que impide que el dinero bendiga tu existencia. Recuerda que eres hijo de Dios. Tú puedes manifestar todo lo que tú deseas. No tenga miedo. El dinero de Dios y de quien lo trabaja honradamente. Che Ma. De regreso. Le encantó mi gente de luz. Mi gente de luz. Conéctense con gente positiva. Conéctense con gente que tenga alineado con lo que ustedes quieren. Muchas veces estamos rodeados de personas negativas. Personas que nos empoderan. Otras veces también estamos conectados con personas que no tienen envidia. Personas que inclusive no hacen brujería. Háganse siempre limpiezas energéticas. Báñense con sal, señores. Los días primero de cada mes, señores. Dense un baño de sal. Un baño de hoja de laurel, señores. Que un eucalipto. Limpien su aura. Una aura desconectada de la naturaleza y de la parte interior. Es una aura también que se empobrece. Tenemos una aura. Y cuando esa aura está farta, falta de conexión con ese ser interior. Entonces, la pobreza realmente se instala. Tenemos que erradicar la pobreza mental para que la pobreza material también se aleja en nuestra vida. O sea, lo que quiero decirle a todos es que la pobreza mental es la que atrae la pobreza. O sea, la pobreza mental es la que atrae la pobreza material. Señores, la pobreza mental es la que nos atrae la pobreza material. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de ver la vida. Dios no castiga. Si tú naciste con un padre que no te ha dado los recursos que tú querías, no es sencillamente porque Dios te ha castigado. Es porque con ese ser humano tú tienes un aprendizaje. Y ese trato tú lo hiciste en una vida anterior. Recuerde que también existe la ley del calma. Otras veces nacemos con la pobreza porque en otra vida anterior hemos abusado del poder. Hemos abusado del dinero. Por eso yo quiero que desde este momento tú aprendas a perdonarte. Perdónate. Si tú no te perdonas, ¿cómo tú quieres que el universo, Padre Sol, Madre Luna, te perdone? Entonces, el perdón siempre existe. Otra cosa, bendice, agradece, habla en positivo, utiliza afirmaciones. El poder de la palabra hablada es maravillosa. Di siempre frases positivas. Algo que te voy a sugerir siempre. Utilizas mantras, utilizas incienso. Hay un mantra que te voy a enseñar con las afirmaciones positivas. Y yo quiero que tú desde este momento hagas esto. Utilice un mantra que esté en esta cápsula y tú verás cómo tu vida va a cambiar. Pero hazlo con afirmaciones positivas. Las afirmaciones no es hacer un recital, es decirle todo corazón. Quiero que te conectes con esta cápsula que puede cambiar tu vida. Aquí todo es para cambiar tu vida. Aquí no es para que tú camines para atrás. Es para que camines hacia adelante. Aquí está esta cápsula para que utilice las afirmaciones positivas con un mantra de prosperidad y de crecimiento. Que es como decir amén. Todos estamos hechos de pensamientos positivos y pensamientos negativos. Cada mente es individual y cada mente va mirando la vida de una manera independiente. Entonces, ¿qué pasa cuando muchas de esas mentes están en negativas? Eso va creando un eco, una totalidad. Y muchas veces nosotros estamos dentro de esa totalidad. Y eso afecta nuestra vida. Para eso yo te invito a que le des la bienvenida a las afirmaciones positivas. Esa repetición que tú vas a hacer te va a ayudar a alinearte con eso que tú quieres. Pero es importante que busques una afirmación que se alinee con tu deseo. Que tú la sientas, que te emociones. Es como tú dices, yo soy amada y respetada. Tú tienes que sentir eso que tú dices. No es simplemente repetirlo como si fuera una oración. Es buscar una frase, buscar la frase que tú quieres. Si te quieres casar, es como tú decir en tiempo presente, yo estoy casada con el hombre ideal. Hoy mi matrimonio es perfecto. Todos aman mi matrimonio. Entonces, eso es lo que yo te sugiero. Que hagas afirmaciones positivas. En vez de acostarte a pensar negativamente en eso que te está pasando, acuérdate a repetir afirmaciones positivas. Yo soy feliz. Yo soy amada. Yo soy próspera. Pero aquí hay un secreto. Te voy a invitar a que cuando hagas esas afirmaciones positivas, le agregue el mantra Suajá. Cuando tú dices Suajá, es como decir, amén. Merezco este deseo. Le pido al universo que bendiga esto que yo deseo, para mi bien y para el mundo. El mantra Suajá es un mantra de bendiciones. Es una palabra enságrito, llena de vibraciones positivas, que te van a ayudar a impulsar al cosmos eso que tú deseas. Entonces, ¿qué tú vas a decir? Yo soy amor, Suajá. Yo soy paz, Suajá. Yo soy tranquilidad, Suajá. Cuando tú repites Suajá, tú le estás impulsando una vibración tan positiva que el eco trasciende. Es como cuando tú estás limpiando tu casa y abres una ventana. Tú dices, mi casa es bendecida, Suajá. Mi casa es próspera, Suajá. Yo soy salud, yo soy belleza, yo soy todo lo mejor, Suajá. Es como cuando tú cierras la mano y tú impulsa ese deseo con energía. Entonces, dale la bienvenida al mantra Suajá. Repite ese deseo que tú tienes, ese cantor que está en tu arma, que está atrapado. No te llene de dolor. En ese día yo te invito a que cambie tu vida. Sustituye ese pensamiento negativo por una afirmación positiva. Si estás pensando, no tengo dinero, repite, yo sí tengo dinero, Suajá. Yo sí manejo el dinero, Suajá. El dinero me bendice, Suajá. Tengo el trabajo ideal donde produzco lo suficiente, Suajá. Cambia tu pensamiento, cambia la manera de ver la vida y tú verás como el universo va a cambiar tu vida. Tú tienes que ponerle tu parte, no te quedes ahí, no te quedes pensando en lo que te falta. Al contrario, un error que cometemos y es que nos enfocamos en eso que no tenemos. Y se nos olvida que estamos llenos de bendiciones. El hecho de tú estar sentada mirando este espacio es una bendición porque estás aprendiendo, porque estás viva. Tienes un espacio donde tú estás sentada. Existen personas que no tienen la oportunidad, que están enfermas en un hospital con una enfermedad terminal. Ellos no tienen la oportunidad porque tienen que dejar su cuerpo físico. Pero tú tienes un cuerpo físico donde tú puedes siempre cada día tener una oportunidad de hacer cambios positivos. Esos cambios que tú vas a empezar desde ya a sustituir los pensamientos negativos por pensamientos positivos. A repetir muchísimas veces, yo soy próspera, yo soy feliz. Dilo en tiempo presente, pero dile conjuntamente el mantra SUAJA. Yo soy feliz, SUAJA. Yo soy amor, SUAJA. Yo soy tranquilidad, SUAJA. Yo soy prosperidad, SUAJA. Yo soy una con el universo, SUAJA. Yo soy saludable, SUAJA. Yo soy paz, SUAJA. Yo produzco todo lo que deseo, SUAJA. Dios es en mí, SUAJA. Que el mantra SUAJA bendiga tu vida. Es como decir, amén. Merezco lo mejor. Un namaste y vaya. Namaste donde todos somos uno. Yay, yay, yay. Yay, 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 mi gente. Yo sé que le encantó, mi gente. Algo que también le voy a recomendar es visualicen. Muchas veces por el dolor, la tristeza, la falta de dinero, siempre estamos visualizando que estamos pobres. Siempre tenemos imágenes que nos desempoderan. Vamos a utilizar el poder de la visualización y vamos a soñar despierto que tenemos tan soñada prosperidad. Vamos también a otra cosa que hace ahorrar. Hay personas que piensan que ahorrar es para gente que tiene rica. No. Haga la costumbre de ahorrar. Aunque usted no esté trabajando, aunque sea un peso que le llegue, aunque sea una moneda que usted encuentre, ahorrela. Eso crea un buen hábito. Las personas que ahorran, aunque sea poquito a poquito, crean un hábito. Y cuando tienen ciertos recursos, entonces esas personas se empoderan. Cuando usted ahorra, tiene la oportunidad de adquirir bienes y servicios. Puede adquirir bienes y materiales. Mi gente, de luz y de amor, siempre te voy a decir, nada de lo que está pasando en tu vida es porque Dios te está catirando. Al contrario, Dios quiere que tú desplegues tus alas y que tú te conectes con lo mejor de ti. Siempre te voy a decir, no juzgue, no critique, muévete a la zona de confort. Si tú estás en un trabajo donde tú no creces, muévete de ahí. Si tú estás en una casa donde tiene tantos años y tú no creces, muévete de ahí. Si tú estás con una persona que te ha desempoderado, una persona que te ha llenado de dolor, una persona con la cual tú has perdido tu dinero, tienes que moverte de ahí. El asunto es moverte, muévete, muévete para que siempre tu vida esté circulando. La vida es un círculo. Fíjense que el planeta Tierra es un círculo redondo. Cuando tú te estanca, entonces tú creas una línea divisoria entre tú y la riqueza material. ¿Quién te dijo a ti que tener dinero no es espiritual? Hay personas que piensan que si aman el dinero, no son espirituales. Al contrario, cuando tú tienes dinero, tú puedes hacer mucho bien. A veces queremos ayudar y si no tenemos los recursos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo tú vas a coger los poquitos que tú tienes y lo vas a tirar para la calle? No. Tampoco te estoy diciendo que espere que te sobre el dinero para regalar dinero. No. Pero siempre la vida es un balance. La vida es buscar el balance entre la vida espiritual y la vida material. Yo creo que en este momento tú sueñes con cosas importantes porque las cosas importantes te van empoderando. Tú tienes el poder interior para cambiar tu vida. El que tú en este momento tengas que hacer no significa que siempre va a ser así. Olvídate de eso, que naciste pobre y vas a morir pobre. No, señores. Esa sentencia ni la Biblia la tiene. Eso fue creado por personas con mente limitante. Desde este momento, declara de la guerra a la pobreza. Dile a la pobreza que tu pobreza mental se ve radical para que la riqueza material se instale en tu vida. Ouna, machi, vaya, mi gente, lúcido amor. Gracias siempre por darme la oportunidad. Regresaré la próxima semana con otro tema de mucho interés para todos ustedes. Hemos presentado su programa La riqueza infinita con Jackie Harmony. Lúcido noomás. Gracias por ver el video.